Te dicen, metemos 2000 euros a un tanto por ciento anual de interés simple, 7 años y al final tenemos 2700 euros. ¿Qué porcentaje nos da el banco? Pues sería 2700 igual a 2000, que es la cantidad inicial, por 1 más el porcentaje que no lo sé, partido 100, por el número de años. ¿Cómo despejo eso? ¿Qué es lo divertido de este ejercicio? Si lo aprendíes ahora, no lo tendréis que aprender en primero de carrera, como tengo yo uno, que lo está aprendiendo en primero de carrera. ¿Cómo despejo la X de ahí? Pues primero divido 2700, el 2000 pasa dividiendo. Queda 2700 partido 2000 igual a 1 más 7X partido 100. ¿Vale? Ahora, 2700 entre 2000, ¿cuánto es? 1,35, ¿no? Yo os digo que esto es vital. Si vais a hacer algo de contabilidad. No, el 100 no lo puedo pasar porque está el 1 más aquí. Tengo que pasar el 1 restando. Me queda 0,35 igual a 7X partido 100. Ahora paso el 100 multiplicando. Me queda 35 igual a 7X. Y luego el 7 dividiendo. Así que queda finalmente que aquí es 5. Esto es un ejercicio de álgebra que tiene de todo lo que tenéis que saber para aprender a despejar bien. Y tendréis que saber hacerlo. No entiendo cómo después de 6 años de formación todavía la gente llega a la carrera y no sabe despejar esto. Pero los hay, que no saben.